Hola, ¿qué tal? Soy Raymond Samso, bienvenido al canal Consciencia. Bien, hoy tengo una nueva vitamina para el alma para ti y es la siguiente, es un mensaje de un curso de milagros muy potente que nos dice y nos recuerda que de verdad no sabemos cuál es nuestro problema, así que deseo saber cuál es mi problema para que pueda resolverlo. Voy a repetirlo, deseo saber cuál es mi problema para que pueda resolverlo. Bueno, esta afirmación incluye una presuposición y la presuposición que incluye es que no sé cuál es mi problema, es decir, que mi auténtico problema es que no sé cuál es el problema, ese es mi problema, ¿no? Siempre doy por hecho que sé cuál es el problema y busco soluciones y lo que tendría que empezar a plantearme es que en realidad no sé cuál es el problema, sé que no tiene ningún sentido que esté buscando soluciones ya que no sé cuál es el problema real. El curso de milagros es muy radical en esto y nos dice que sólo tenemos un problema. Nosotros creemos que tenemos muchísimos problemas que requieren muchísimas soluciones, todas diferentes, todos los problemas diferentes, todas las soluciones diferentes, cuando acaba uno empieza otro y así en un ciclo sin fin. Bueno, esto no es así. Incluso el milagro nos dice que sólo tenemos un problema y que sólo necesitamos una solución. ¿Cuál es el problema? Muy sencillo, el problema es la falta de amor, una ausencia de amor. ¿Dónde? En mi percepción, en mi comportamiento, en mi pensamiento, en mis palabras, en mis acciones, en mi vida. Una falta, una ausencia de amor. ¿Y cuál sería la solución? Muy sencillo, es la presencia de ese amor. Es una perspectiva, un pensamiento, una palabra, una acción, siempre desde el amor y no desde el temor. Así que mi único problema es un exceso de temor y mi única solución es la presencia del amor. Así que antes de preguntarme cuál es la solución, lo primero que tengo que hacer es preguntarme cuál es el problema. Y si hago esto, recordaré estas palabras de hoy, estas vitaminas para el alma, en las que ya sé que sólo hay una solución, que sólo hay un problema y que si pido saber cuál es el problema, recordaré que en realidad nunca estoy preocupado por la razón que yo creo. Nunca estoy preocupado por la razón que yo creo. Bueno, yo te dejo con esta reflexión tan interesante y nos volvemos a ver en este canal Conciencia. Si te gustó, compártelo, compártelo en tus redes sociales y date de alta e inscríbete en este canal Conciencia para ir recibiendo todas estas vitaminas para el alma en tu correo electrónico. Muchísimas gracias.